La Feria de Alimentos de Segovia, que esperemos que tenga buen desarrollo a lo largo del día, a pesar de la inclemencia meteorológica. Gracias también a los compañeros de Diputación que me acompañan, a los portavoces, a los compañeros del equipo de gobierno, y también a Andrés Ortega como presidente de la Federación Empresarial Segoviana. Bueno, lo que pretendemos con esta primera Feria de Alimentos es poner en valor lo propio, el consumo de lo local, de lo cercano, y el que seamos conscientes todos que no por estar cercano se minora la calidad, sino que al revés. Yo creo que la calidad en la producción, en la transformación de todos esos elementos y alimentos en muchos pueblos de nuestra provincia hace que tengamos una, podamos llegar y adquirir una cesta de la compra de gran calidad. Cuando hace dos años, bueno, pues modificamos un poco el concepto de alimentos de Segovia, tal cual se venía desarrollando, lo que intentábamos era llegar a todos esos rincones donde esos pequeños productores, que son los que viven y habitan el territorio, tuvieran un referente, es decir, tuvieran un paraguas, un cobijo, en el que mostrar sus productos. Y a la vez, yo lo he dicho más de una vez, dotar de alma a la marca de alimentos de Segovia. ¿Cómo la adoptamos de alma? Pues en primer lugar, haciendo que los productores se sientan orgullosos de pertenecer a alimentos de Segovia, se sientan orgullosos de trabajar codo con codo con la Diputación de Segovia. Y en segundo lugar, ayudando a mostrar todos esos productos que día a día realizan en sus instalaciones. ¿Cómo? Pues a través de actividades como esta, actividades feriales, que es verdad que el proceso pandémico nos ha imposibilitado realizar, pero también ayudándoles en los canales de distribución de esos alimentos de Segovia. Y es en lo que estamos, en el apoyo a la distribución y a la comercialización, y esperemos que esta primera feria de alimentos de Segovia así lo permita. Gracias.